En el capítulo de hoy vamos a hablar de Freegate. Ha sacado una nueva versión, en este caso la 0.14 y viene con innumerables novedades y sobre todo que ahora realmente se queda como un software de vigilancia de cámaras realmente espectacular. Así que si quieres ver esta nueva versión de Freegate y ver qué es capaz de hacer y cómo va, adelante vídeo. Hoy vamos a ver la nueva versión de Freegate, en este caso la versión 0.14. ¿Qué novedades trae esta versión 0.14? Bueno, lo primero y más fácil que se ve es que ha cambiado completamente lo que es el interfaz gráfico como veis ahora mismo en la pantalla. Todo pasa a ser mucho más gráfico y sobre todo que puedes modificar las cosas en tiempo real. Por ejemplo, si le damos a este botón somos capaces de mover las cámaras cada una a donde queramos y podemos cambiar sus tamaños de modo que nos vamos a hacer nuestra pantalla como nos dé la gana de una manera fácil y sencilla. Además, nos permite hacer también pantallas dentro de nuestro interfaz. Imaginaos que quiero hacer una pantalla en la que solo quiero poner una o dos cámaras. Dándole a este botón, creamos un grupo de cámaras, le ponemos un nombre, imaginaos por ejemplo que le ponemos trasera y seleccionamos las cámaras que queremos en este caso que salgan. Yo voy a por ejemplo seleccionar estas dos. Seleccionamos un icono cualquiera y le decimos guardar. Y ya fijaros que aparece dicho icono en la barra de menús y me aparecen solo esas dos cámaras. Fijaros que otra vez lo mismo, puedo otra vez tanto cambiar el tamaño como mover las cámaras y colocarlas donde mejor me venga. Además, dentro de la sección principal donde puedes ver todas las cámaras, fijaros que en la barra superior tenéis los últimos eventos que ha detectado Frigate y simplemente haciendo un clic podéis consultar el evento en sí y verlo. Además, dentro de la visión de cada cámara tenemos el botón History en el que podemos consultar con el timeline todo lo que ha ido ocurriendo en todo momento. Fijaros que me puedo ir arrastrando por lo que sería el timeline y podría ir viendo lo que ha ocurrido en cada momento. Por supuesto además podemos filtrar, es decir, podemos aquí darle al botón de filtro y filtrar si queremos que solo haya personas, solo carros, solo coches, perros... Es decir, podemos filtrar lo que queramos. Si por ejemplo filtro solo por personas y fijaros como en el timeline se me marcan los eventos donde hay personas. ¿Veis? En estos eventos hay personas. Si yo reproduzco desde esos eventos fijaros como aparecen las personas dentro de la cámara. Y además una de las cosas muy interesantes que tiene el nuevo reproductor de Frigate es que puedes modificar la velocidad. Es decir, puedes ir a la velocidad que tú quieras. Fijaros que puedo ponerle 4x, 6x, 16x, ¿veis? Y se ve todo en plan rápido. Pero luego tiene una cosa muy interesante. Es que fijaros que si por ejemplo lo puedo poner a 0,5x, que lo voy a poner a 0,5x. Pero imaginaros que quiero parar aquí en este momento y quiero hacer un zoom de esta zona porque tiene algo raro. Fijaros como con el botón de la ruedecita de desplazamiento del ratón puedo hacer zoom por toda la pantalla y consultar la pantalla de una manera simple y sencilla. Es decir, la calidad del nuevo interfaz es simplemente espectacular ya que puedes manejarte por toda la interfaz de una manera súper simple. Además puedo poner por ejemplo pantalla completa. Se le da este botón, me pongo en pantalla completa y ya me quita los marcos del navegador. Y vuelvo otra vez a lo mismo. Puedo tanto retroceder 10 segundos como avanzar 10 segundos. Y si la cámara tiene audio, habilitarlo es habilitarlo. En este caso, por ejemplo, esta cámara no tiene audio. También se puede también en el vídeo hacer zoom mientras el vídeo va ocurriendo, ¿veis? El vídeo está ocurriendo y yo estoy haciendo zoom con el vídeo. Es decir, que puedo reproducir con el zoom puesto también. Además, tengo la visión de eventos. En vez de la visión de timeline, de la línea del tiempo, tengo la visión de eventos. En la visión de eventos, fijaros que ya me voy directamente a los eventos y ya veo directamente lo que pasa en cada evento, como podéis ver. Y además, también por supuesto, podemos seleccionar entre qué fechas queremos ver los eventos. Fijaros que puedo irme al día que quiera, por ejemplo, al día 10 y seleccionarlo y ver los eventos del día 10. Además, nos permite la exportación de los ficheros, de modo que podemos exportar el fichero del tiempo que queramos, incluso de un tiempo en particular. Y lo que va a hacer, nos va a exportar a un nombre de un fichero dentro de la carpeta exports ese vídeo en particular que necesitamos. Otra de las funciones muy interesantes que tiene Freegate es que te permite hacer un review de todos los sucesos que se hayan ocurrido. Es decir, que si nos vamos a el review, tenemos todos los eventos que han ido ocurriendo. Fijaros que nos los va marcando y los podemos ver dentro de un timeline. Además, estos eventos los podemos filtrar por el tipo de evento que queramos. Por ejemplo, fijaros que voy a poner tanto perros como gatos en todas las zonas. Y fijaros cómo me aparecen los eventos de perros y gatos que han ido sucediendo. Y lo mejor es que una vez que hemos visto el evento, si no nos interesa, lo marcamos como review y esos eventos desaparecen y ya no los tenemos que volver a marcar. Es decir, que podemos de alguna manera ir controlando los eventos que ocurren y saber qué eventos hemos revisado y qué eventos no hemos revisado. Si queremos, podríamos activar el soft review para ver los eventos que ya sí que hemos revisado, con lo cual podemos volver a revisitar eventos ya visitados. Además, dentro de los grupos de cámaras podemos decidir qué cámara queremos ver y podemos, por ejemplo, seleccionar el Beards Eye, que ya lo teníamos en la versión anterior, pero que nos permite tener una visión de todas nuestras cámaras por completo. Además, como podemos cambiar el tamaño y ponerlo lo grande que queramos, lo podemos dejar completamente grande, por decirlo de alguna manera, lo podemos dejar a pantalla completa y cuando le damos full screen poder ver todas las cámaras en un solo monitor y poder tener control completo de nuestro sistema. Otro de los cambios muy interesantes que trae el nuevo Freegate es en la sección de configuración. Ahora es todo mucho más sencillo de configurar. Fijaros que si nos vamos a Settings ha cambiado todo muchísimo y ahora es muchísimo más fácil de editar y de funcionar con las cámaras. Fijaros que si nos vamos a Mask y Zones podemos definir las zonas que queremos crear dentro de nuestra cámara. Primero, para cambiar de cámara, fijaros que simplemente tenemos que seleccionar la cámara que queramos y ahora crear máscaras es súper sencillo. Fijaros, si queremos crear una zona, hacemos clic y lo que hacemos es decimos el número de puntos que queremos. Por ejemplo, imaginemos que quiero crear esta zona, simplemente vamos definiendo la zona y cuando hagamos un clic en la zona final, pues ya estaría la zona. Podemos moverla, podemos cambiar algún punto, podemos añadirle puntos nuevos, es decir, es mucho más sencillo que anteriormente. Se le puede poner un nombre, por ejemplo, zona barbacoa y podemos decidir en esa zona qué objetos queremos que se identifiquen. Por ejemplo, vamos a poner solo si queremos gatos y le decimos guardar y fijaros de qué forma más sencilla acabamos de definir una zona que se llama barbacoa. Además, podemos modificar los parámetros de detección, lo que sería el número de píxeles que tienen que modificar para que sea una detección y el área de contorno en tiempo real. ¿Qué significa esto? Que podemos ir haciendo pruebas porque imaginaos que tenéis un árbol en casa y ese árbol se está moviendo continuamente y está haciendo fasos positivos. Pues con el threshold, con lo que sería la cantidad de píxeles que tienen que cambiar, lo podéis ir modificando y todo esto en tiempo real, que si aumentamos mucho en tiempo real, veis cómo va marcando que están cambiando los píxeles. ¿Veis? Y lo podemos poner muy reducido para que no lo marque, con lo cual en tiempo real podéis ir detectando exactamente, podéis ir calibrando la cámara para conseguir la mejor detección que vosotros queráis. Es decir, vais a conseguir de una manera muy simple y fácil ajustar, tunear la cantidad de detección para evitar al máximo los falsos positivos, lo cual es una cosa que está muy bien porque te va a permitir tener tu Freegate que tenga los menos falsos positivos posibles. Además, tienes en la sección de bug, donde podéis ir marcando las opciones de bug para ir viendo lo que va detectando. Entonces, fijaros cómo, veis, se van detectando y te va marcando las zonas o las posibles cosas que va detectando el Freegate. Además, una cosa muy interesante es que ahora tenemos usuarios en los que los usuarios van a poder ver todas las cámaras y modificar la configuración y cuando entras de manera anónima no vas a poder hacer nada en Freegate, simplemente ver cámaras. Además, otra de las cosas muy interesantes que ahora tiene Freegate es que en la integración con Home Assistant es muchísimo más rápida y las cámaras salen inmediatamente cuando quieres reproducir las cámaras desde tu layout. Es decir, antiguamente la versión de Freegate tardaba bastante en arrancar las cámaras y ahora es prácticamente instantáneo a la hora de conectarse con Freegate, lo que hace que realmente tenga mucho más sentido tener tu Freegate instalado y poder consultar desde Home Assistant lo que serían las cámaras en un momento dado. Así que esta es la versión 0.14 de Freegate en la que ha mejorado muchísimo y como podéis ver tiene una serie nueva de funcionalidades que hacen que ahora sí Freegate sea un imprescindible en nuestra domótica. Así que si te ha gustado el vídeo dale al like, suscríbete y déjanos aquí abajo en comentarios qué te parece esta nueva versión de Freegate y si utilizas o no utilizas Freegate en tu casa. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.